Buenos días a todos. Me llamo Abby Osfeld y vengo del Instituto de Tecnología de Israel. Gracias, profesor Juan, por haberme invitado. Es un placer estar en Colombia. Disfruto cada momento. Muchas gracias por dejarme hablarles hoy. Bueno, el tema de mi conferencia es manejo de los sistemas de gestión de agua, visión general y retos. Me llamo otra vez Abby Osfeld y vengo de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de Tecnión, Instituto de Tecnología, la más grande universidad tecnológica de Israel en Haifa, en el norte de Israel, cerca a la costa. Y soy profesora allí. Aquí dice en la diapositiva mi correo y mi página web. Se los digo porque todo lo que está acá que voy a mostrarles en esta presentación, la pueden encontrar allá. Muchos trabajos y cosas de este estilo que le pueden ayudar al que quiera interesarse más. Aquí está lo que voy a decir, la introducción. Voy a mirar tres aplicaciones de ejemplo y algunos retos sobre el manejo de sistemas de distribución. Una visión general de lo que yo pienso que es importante y de lo que hay que hacer. Yo sé que la audiencia es una mezcla acá. Hay gente que viene de la industria, hay otros que vienen de la universidad. Yo soy profesor. Tengo una cabeza académica, pero también trabajo en la industria. Estaba trabajando por Tajal, unos ingenieros consultores en Tel Aviv tuvieron unos proyectos en América del Sur también. Así que lo que estoy tratando de decirles es que voy a mostrarles desde el punto de vista académico, pero también del lado industrial. Claro que hay una brecha entre los dos, yo estoy consciente. Entonces, el principal mensaje que les quiero dar es que las cosas conceptuales es lo más de lo que les voy a hablar. Porque hay muchas cosas que son técnicas que se las voy a mostrar. Algunas son demasiado técnicas, pero me las voy a saltar. Todas las referencias están en mi página web y pueden mirarlos o pueden dirigirse a mí. Voy a comenzar con la introducción otra vez. Esto es desde la perspectiva no tanto académica en este caso, sino un poco más. Una perspectiva de protocolo. Si pensamos en un sistema de distribución de agua, se puede ver como una colección de elementos y controles unidos. Esto no es solo los de agua. Cualquier sistema que tenga nodos y enlaces se puede describir como lo que llamamos una gráfica. Podemos pensar en el sistema de transporte que tiene ese aspecto, el sistema eléctrico, casi todos los sistemas. Si pensamos en el comportamiento del sistema de distribución de agua y cómo se comporta, esto también es bastante general. Cuando queremos modelar un sistema, debemos mirar la parte física que describe flujo y distribución de agua. Esto es lo que es un sistema de distribución. Si miremos un sistema eléctrico, hay que saber un poco sobre la corriente, el voltaje y otras cosas. Si va a diseñar algo que sea conectado al transporte, entonces tiene que saber un poco de vehículos y cargas y cosas de ese estilo. Lo segundo que tenemos que saber si miramos un sistema de distribución es algo sobre las demandas que orientan la forma en que se comportan los sistemas. Tenemos que conocer el despliegue, el plano, el esquema del sistema. Aquí tenemos un ejemplo sencillo del sistema de distribución de agua, que es muy sencillo, pero tiene todos los componentes que tiene el sistema, los principales. Tenemos aquí el almacenamiento, las tres fuentes. Esta, por ejemplo, puede ser un acuífero que toma agua, del agua freática. Este puede ser un reservorio o un acuífero que toma agua de acá y aquí hay otro. Y aquí podemos tener un tanque de almacenamiento que se llena de estas fuentes, tres flujos bajos y se demora varias horas. Aquí podemos agregar también reservorios que suministran agua por gravedad. Ayer estuve en la compañía de aguas que distribuye agua a Bogotá. Las fuentes de Bogotá vienen por gravedad por reservorios de la superficie. Aquí tenemos bombeo, diferentes consumidores y tenemos que manejar este sistema. Este es un ejemplo pequeño, pero bastante general. Si pensamos un poquito sobre el sistema de distribución de agua y si pensamos el sistema eléctrico, ¿cuál es la diferencia? El sistema de agua es un reto mayor para manejar que otros, por lo menos desde la perspectiva que les muestro acá. Primero que todo, todo lo que se conecta a la cabeza y al flujo. En los de agua tenemos la ecuación de Williams o la de Dersivation, que son no lineares. Es más difícil que si miramos un sistema eléctrico que tenemos acá, la ley de Ohm, que es más fácil si hay que incorporarla porque es un sistema lineal. Esta es una cosa que tenemos y en general, si quieren aplicar cualquier cosa, el sistema de distribución de agua o eléctrico, tenemos que recibir lo que se llama la ley 1 y 2 de Kirchhoff, que espero que recuerden, 1 es por continuidad de masa y continuidad de energía. Así que, ¿qué es la diferencia o la unicidad en el sistema de agua y el sistema eléctrico? Por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué los sistemas de agua son más complejos? Por ejemplo, aquí podemos ver las tres diferencias que mencioné. La primera es que el sistema eléctrico y 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 el sistema eléctrico. La segunda es que la transforma y el sistema eléctrico y la distribución deléctrico y el sistema eléctrico. Y tenemos calidad del agua, problemas de calidad del agua, por lo general. Hoy en día no solamente miramos los problemas conectados con el flujo y la energía en la cabeza, también miremos los problemas conectados a calidad del agua, la turbidez, el cloro, todo lo que llega al sistema. cualquier cosa conectada al sistema, porque lo que queremos suministrar es un buen servicio, que no es solamente la cantidad y la presión, sino también la calidad del agua. Esto es el objetivo principal. Aquí tenemos otra figura. Esto es un sistema de distribución muy famoso. Y este fue un problema inventado y no estaba preparado. Pesan de 77, los detalles no son muy importantes. Lo que vemos acá es una cabeza de fuente constante, como un reservorio que está alto por encima del piso. Del nivel del piso, aquí tenemos seis consumidores. Y aquí el problema es diseñar el sistema, por lo menos, con buen costo, con menos costos. Hay que ver cómo se hace con el mínimo costo. Aquí tenemos diferentes demandas en el sistema. Y el sistema está relacionado muy fácilmente, porque tiene solamente una fuente y se alimenta por gravedad. Aquí no vemos el bombeo. Pero si miramos acá, aquí está la cabeza de uno de los nódulos y este es el otro en el G. Aquí vemos la relación no lineal entre el flujo y entre las diferentes cabezas. Esta es donde va la resistencia de la tubería. Hay que tener esto, el coeficiente de fricción y la longitud de la tubería. Cuando miramos un sistema así, queremos diseñar para ver cuál es la solución óptima. Entonces, el flujo se puede ir para atrás. Entonces, deben pensar que debe ir de este nodo a este nodo. Pero cuando termina, el flujo puede ir para el otro lado. Por eso, se tiene un valor absoluto, que desde el punto de vista de optimización hace el problema más difícil. Esto se debe a que si estás utilizando cualquier metodología de optimización, puedes tener discontinuidades debido a este valor absoluto. Lo que vemos en esta figura, dos variables de decisión y esta es la función de respuesta. Entonces, todo punto aquí es una solución posible. Ahora les muestro esta figura que viene de esta referencia del 95. Lo que quiero hacer énfasis es que la superficie sobre la cual están buscando la solución óptima no es nada cómoda, no es fácil. Imagínense que estemos buscando aquí el valor más bajo en esta superficie y necesitan un modelo de optimización que los guíe en esta dirección. Y esto se debe a este valor absoluto aquí, que se conecta con el hecho de que el flujo se puede invertir. Pero esta es una sola parte de la historia. La otra parte es que si estás mirando a este sistema y también estás mirando temas de calidad de agua, no es solo que tengas un valor absoluto, también pueden haber discontinuidades. Porque si el flujo se invierte, y estas son las ecuaciones de balance de masa, si se invierte el agua, todas las ecuaciones cambian. A nosotros nos gustaría todo, nos gustaría ver flujo, nos gustaría ver energía, nos gustaría ver calidad de agua. Pero esto es lo que enfrentamos, esto es un sistema y este es el sistema con el que tenemos que trabajar. Entonces, los sistemas de gestión, los sistemas hídricos desde el punto de vista de optimización, desde el punto de vista más teórico, pues eso no es una tarea fácil. Y debido a esto, la mayoría de empresas de servicios públicos, bueno, pues cuando conocí las de Bogotá, me impresionó mucho cuando conocí la empresa de Bogotá, pues vi las decisiones que se tomaban con base en los resultados de un modelo de simulación, eso está muy bien. Porque muchas veces, yo veo personas que toman decisiones, toman decisiones de una manera distinta, pero el hecho de que ven un modelo de simulación y dicen, bueno, quiero hacer algo al respecto, ¿qué me está diciendo el modelo de simulación? Y tienes confianza sobre ese modelo, eso está muy bien, pero eso es una etapa más adelante. Ahora, el sistema que les mostré antes es un sistema pequeño, un ejemplo pequeño, solo para hacer énfasis que quiero resaltar hoy aquí. De hecho, todas las ciudades parecen un plato de espaguetis. Y también depende a qué resolución lo quieres ver. Esta es una imagen de Baltimore y esta es una imagen de Tel Aviv, donde nosotros hicimos el estudio. Aquí hay unos 100.000 nodos y 100.000 articulaciones. Entonces, no necesariamente hay que mirar cada grifo, no hay que mirar cada tubo en el sistema, pero estos son los sistemas que nosotros estamos estudiando y tenemos que gestionar. Esto es un diagrama muy importante, no es muy técnico, pero es un diagrama que hace el mapa, como yo veo distintos problemas relativos a los sistemas de distribución de agua. Esto es, qué se está haciendo y qué se ha hecho hasta ahora en sistemas de distribución de agua. Cuando lleguemos al final de mi charla y hablemos de los retos, voy a volver a esta diapositiva y vamos a hablar un poco sobre los retos que no se han abordado todavía en términos de sistemas de distribución de agua y donde todavía hay brechas. Esto es desde el punto de vista académico. Si miramos a la gente que está haciendo esto en la práctica, mucho de lo que se ha hecho en institutos académicos todavía tiene que ser absorbido por la industria y eso toma tiempo. Uno de las cosas que hacen las empresas de acueducto, que son conservadoras, y eso está bien porque ellos son responsables de suministrar el agua a la calidad y presión adecuada, cuando toman decisiones, pues eso no es un juego, o sea, es la distribución del agua que es un bien muy preciado. Si vemos este mapa, yo dividí este mapa en tres secciones. Unas son problemas que tienen que ver con los esquemas y la conectividad. ¿Qué nodos deberían estar conectados a qué nodos? Si tienes un sistema de distribución de agua que quieres extender, entonces el problema tiene que ver con el esquema. Cuando ya tienes el esquema del sistema, tienes que diseñarlo, diseñar el tamaño de los tubos, la presión máxima de la bomba y el volumen del tanque si vas a tener tanque. Entonces tienes que darle un tamaño al sistema. Después de darle un tamaño al sistema, tienes que pensar en la operación, cómo operar el sistema. Cuando estás operando el sistema, obviamente, y cuando lo estás diseñando, no solo hay que pensar en costos. La mayoría de veces, el costo no es de la misma. La mayoría de veces, el costo no es lo importante porque lo más probable es que lo que tienes que lidiar es con la compra. Cómo suministrar el agua. De hecho, es confiable. Y cómo tener un sistema y operarlo de manera confiable. Entonces, estos son los tres niveles. En realidad, solo hay un nivel. Todo está conectado. Pero si lo queremos ver, como que hay tres niveles, esquema, diseño y operación, entonces es más fácil memorizar. Ahora, si miramos estos tres problemas, hay otros problemas adjuntos a ellos. Vamos a verlo más tarde, el determinístico y el estocástico. Aquí hay problemas que tienen que ver con el flujo y la cabeza. Tienes que suministrar el agua que exige la demanda a presiones adecuadas. De pronto, si tienes una rama no hay estas loops en el sistema, los sistemas ramificados son menos costosos porque no hay estos loops en el sistema. Pero si estamos mirando un sistema de distribución de agua urbana, tienes que tener los loops porque tienes que tener la habilidad de suministrarle agua a los consumidores desde más de una dirección. Entonces, puedes ver sistemas ramificados que pueden ser ramificados o que tengan bucles internos o que tengan... Por ejemplo, el de Tel Aviv no tiene almacenamiento en el sistema de distribución en sí mismo. Todo lo suministra la gravedad y no hay almacenamiento en el sistema en sí mismo. Entonces, puedes tener distintos sistemas de distribución que tenga este tipo de categorías. Ahora podemos ver el flujo y cabeza y también vemos flujo, cabeza y calidad. Como dije, hoy en día estamos viendo temas de flujo, cabeza y calidad. O sea, la calidad del agua es el tema número uno para los consumidores. Entonces, lo puedes ver a través de condiciones de una carga. Por ejemplo, la mayoría de diseños en un plan maestro, los tubos se seleccionan mirando solo a condiciones de una o dos cargas o cargas promedios o cargas extremas. Y se asume que el sistema va a subir para cargas extremas. Se asume que si trabaja para cargas extremas, entonces va a poder funcionar para cualquier otra condición. Eso puede ser verdad, pero a veces es falso. Depende de cuántas condiciones de cargas estés teniendo en cuenta. Hoy en día la gente está viendo más lo que se llama la simulación de periodo extendido o viendo cargas que cambian a lo largo del tiempo. Ahora, el número de cargas puede ser una o dos más cargas. Lo que vemos aquí son distintos problemas que están conectados a los sistemas de distribución del agua. Por ejemplo, por ejemplo, el mantenimiento. ¿Qué tubo vas a reemplazar y cuándo? ¿Cuáles son las prioridades del mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento vas a realizarle al sistema? Ayer cuando estuve en Bogotá vi esto, que es un gran problema. ¿Qué tubos van a reemplazar? ¿Qué tubos vas a reforzar? ¿O qué tubos vas a conectar o extender? Ahora, si vemos en el sistema de distribución de agua en Tel Aviv, hay 100.000 nodos y 100.000 articulaciones que hemos modelado. ¿Pero será que uno necesita un modelo tan detallado? Uno de pronto necesita un modelo más agregado. Más pequeño, depende de qué quiera hacer uno. Si quieres hacer, por ejemplo, un modelo de operación óptima, pues no es tan importante ver cada punto. Pero sí vemos un problema de seguridad de agua que tiene que ver con la contaminación del agua que se está moviendo. Agua contaminada que se mueve por el sistema. Entonces, sí puede ser muy importado tener un modelo bien detallado. Entonces, la agregación es un problema. Vamos a volver más tarde a este problema. Vamos a hablar de la confiabilidad. ¿Cómo suministrar el agua de manera confiable? ¿Cómo se define la confiabilidad? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante con los ejemplos. Y también, confiabilidad y costo son dos objetivos que compiten entre sí. Si tienes un sistema al costo mínimo, va a ser también, va a traer la confiabilidad más baja también. Entonces, si quieres tener alta confiabilidad, necesitas invertir en extender tu capacidad. Si quieres extender tu capacidad, se ve el más costoso, pero el sistema se ve el más confiable. Otro ejemplo son los tanques de almacenamiento. Los tanques tienen que fluctuar entre el mínimo y el máximo. Pero si vemos cómo operan los sistemas, ellos no fluctúan tanto. Algunos no fluctúan tanto porque a los operadores les gusta tener los tanques llenos. Porque si a alguien les pasa, tienen respaldo. Entonces, confiabilidad y costo compiten en contra de sí mismos. Vamos a volver a la inestabilidad. La inestabilidad está relacionada a los tránsitos. ¿Qué puede pasar en un sistema de distribución de agua? Por ejemplo, si una bomba deja de funcionar y tienes esa ola que le entra al sistema, todo se empieza a estallar. Tienes que proteger el sistema utilizando dispositivos de control de olas porque no es como simular el sistema en un estado estable. Tienes que simular el estado con distintas olas de expansión que se mueven a lo largo del sistema. Todo este cargo se tiene que absorber. Si hay la falla de una estación de bombeo o si una válvula se cierra, se abre este estilo de cosas. Seguridad del agua, en este sentido, tiene que ver con los eventos 9-11 del 11 de septiembre. La gente está pensando qué pasa si un contaminante entra al sistema de manera deliberada o accidentalmente, ocasionalmente. Hay pocos ejemplos en el mundo de contaminantes que hayan entrado al sistema, ocasionalmente, accidentalmente, pero pues sucede. Por ejemplo, hay un ejemplo en donde un tanque se estaba llenando, pero el operador despichó el botón que no era. Entonces, en vez de llenar el tanque de agua, le inyectó combustible en vez de agua al tanque. Entonces, la gente empezó a tomar agua con gasolina. Eso fue un verdadero desastre. Entonces, esto tiene que ver una seguridad. Ahora, todo lo que yo he dicho aquí tiene que ver con factores determinísticos. Si uno supone que conoce las demandas del sistema, los consumos, pero en verdad uno no conoce los consumos, uno no sabe. Uno simplemente sabe el rango. Otra cosa que tengo que mencionar aquí es que aquí nos falta algo que es las goteras. Es un problema que se puede controlar a través de distintas actividades, como manejar las distintas presiones en el sistema, o control de válvulas para controlar los escapes. Aquí el supuesto es que todos son factores determinísticos, pero en verdad son factores estocásticos. No sabemos la demanda real, no sabemos exactamente cómo el consumidor va a reaccionar. Entonces, si tienes que tomar esto en consideración y las cosas se vuelven mucho más complejas, si quieres manejar un sistema de distribución de agua. Ahora, sin importar de qué sistema estamos hablando, si estamos hablando de un sistema de transportación, o en un sistema eléctrico, o un edificio, en donde sea, lo primero que tienes que poder hacer es hacer una simulación del sistema. Si para mirar distintos escenarios, como reemplazar un tubo, o de repente un tubo se revienta, o se rompe, hay que poder simular la respuesta del sistema. Y saber que la confiabilidad está incorporada en la práctica, mirando los distintos escenarios. La confiabilidad proviene de saber qué pasa si se me revienta este tubo, cómo va a operar el sistema. Entonces, lo que hay que hacer son simulacros, simulaciones. No hay que hablar de optimizar un sistema si no somos capaces de hacer una simulación. Y una optimización, o sea, yo estoy defendiendo la optimización, pero yo no estoy, no, en verdad yo no estoy defendiendo la optimización. Lo que estoy tratando de decir es que si tienes un problema donde hay una serie de soluciones que puedes enumerar, entonces no necesitas optimización. Solo mira todas las soluciones que tienes enfrente y selecciona la más apropiada. Entonces, tienes que poder hacer simulaciones. Y esta es una referencia, EPA.net, EPA.net, que se volvió muy famosa desde que lo establecieron en los 90's. Ha sido una herramienta muy exitosa. Ahora, esto es una serie de problemas que tienen que ver con los sistemas de distribución de agua. Ya clasificamos estos problemas. Ahora, ¿cómo los vamos a resolver? De lo que estoy hablando aquí es problemas que queríamos optimizar. Queremos hacer algún tipo de optimización. Ahora, cuando miramos un problema que está optimizando otro problema, tenemos una función objetiva en donde queremos maximizar o minimizar esa función. Puede que hay una función objetiva múltiple, por ejemplo, confiabilidad y costo al mismo tiempo. Y hay una serie de restricciones que queremos sobrellevar. Aquí hay tres métodos o categorías de métodos sobre los cuales me voy a enfocar hoy. El primero es el empotraje. Si el problema es muy sencillo, simplemente puedes escribir un modelo de programación linear y esto significa que la función es linear, todas las variables van en poder del 1 y hay una serie de restricciones que son lineares. Esto es una manera muy eficiente de resolver los problemas. Y si ya tienes ese modelo corriendo o si tienes un problema que puedes simplemente solucionar con un programa linear, hazlo y vas a tener una manera muy eficiente de resolver tus problemas. Por ejemplo, el problema del diseño ramificado y esto es un problema que se puede empotrar y se puede solucionar a través de un modelo de programación linear. Algunos de ustedes pueden saber que esto tiene que ver con 1968, donde hay una publicación famosa en Carmel y Carmel et al. ¿Quién inventó esta idea? Otro método muy popular, las articulaciones. ¿Qué tenemos? Dos etapas. Una etapa es la simulación que ve el desenlace de varios escenarios y en el otro lado tenemos algoritmos genéticos. La gente utiliza algoritmos genéticos desde el 94. Y estos dos niveles se hablan entre sí. Vamos a ver un ejemplo más adelante y hay distintas variables de decisión que se corren en la simulación y el objetivo es dar guía sobre cómo pasar de ese espacio de variables de decisión a otro o cómo moverse dentro del espacio de variables de decisión. Hibridizar es vincular el modelo de simulación y simplificarlo. Cuando haces esta conexión entre la simulación y la heurística uno de los grandes problemas es el tiempo de computación. Eso no se puede evitar porque los algoritmos genéticos van a utilizar todo el poder de tu computador que tienes para resolver un problema. Si estás resolviendo el problema varias veces, si tienes un modelo de simulación que solo tarda tres minutos, o sea, tres minutos quedan, no es nada. Pero si pensamos en 10.000 evaluaciones, pues ya se puede imaginar que son 10 días, una semana. ¿Ustedes tienen 10 días, una semana para correr un modelo de simulación? No, se podría correr en paralelo, pero el problema de computación es extremadamente importante si estás haciendo este tipo de enfoque. Por un lado es muy poderoso, pero por el otro lado requiere de mucho poder de computación y por el tercer lado, que es aún peor, todos los que están corriendo algoritmos genéticos están dejando la solución sobre el enfoque de empotraje. La hibridización tiene que ver con simplificar la etapa de simulación. Entonces yo creo que esta es la diapositiva, la más importante en mi charla. Si con algo se quedan de esta diapositiva, pues habré hecho mi trabajo. Entonces este es el mapa. Les voy a mostrar ahora tres ejemplos de aplicaciones que están tratando de demostrar partes de lo que les he mostrado en las diapositivas. Cualquiera que esté interesado en ver más de esto. Pues bueno, vamos a este ejemplo otra vez. Yo he estado relacionado a todas estas actividades. Por ejemplo, si hablamos de agregación y número de cargas y de flujo y cabeza, yo he vinculado todas. Yo no he hecho nada hasta ahora en mantenimiento. He trabajado mucho en estabilidad, confiabilidad y seguridad. Lo que estoy tratando es decir que he seleccionado tres ejemplos de aplicaciones que van a demostrar algunas de las cosas de las que les he hablado. Pero si quieren, vayan a mi página web y hay 87 publicaciones. Hay una lista ahí y pueden ir a cualquiera y ver. Todo está abierto y si tienes cualquier pregunta me puedes abordar y yo estaría muy dispuesto a ayudarlos. Entonces aquí hay tres ejemplos de aplicaciones. Este problema se llama incluir fuentes de agua desalineada en la optimización de la operación de sistemas de agua. Esto es un tema muy real porque Israel tiene por un lado una escasez de agua y por el otro lado tiene una costa. Entonces se está haciendo mucha desalinización. El agua desalineada se inyecta en el sistema existente y surgen distintos problemas debido a temas de calidad del agua. Entonces este soy yo. Quiero también reconocer a Ori Lavav, es miembro de la escuela y el Ant Salomons que también es un colega que lleva trabajando mucho tiempo conmigo. Él es un consultor privado. Ahora si quieren ver en más detalle, estas son las referencias que tienen que leer. Entonces ya hice la introducción, ya vemos el objetivo, las variables de decisión, la restricción, la metodología, los ejemplos de aplicación y las conclusiones. Entonces esta presentación y las dos otras que voy a dar después son bastante técnicas. Todos los temas técnicos los voy a dejar aparte, me voy a pasar por encima porque son temas muy técnicos. Cualquier persona que quiera verlos en detalle lo puede hacer, pero pues eso no es la parte más importante de la charla. Entonces, introducción, ¿qué es lo que vamos a ver? El problema que vamos a ver es el siguiente, es que hay agua desalineada, hay agua frática, hay agua de la superficie y las están mezclando en tu sistema. Pueden surgir problemas de calidad de agua severos que no tienen que ver con contaminación, tienen que ver con temas de calidad del agua porque la estabilización del agua es distinta. El agua que viene desalina no tiene minerales y por el otro lado el agua frática, el agua de la superficie tiene distintas propiedades y cuando las mezclas te puede surgir lo que se llama el agua roja. ¿Qué es el agua roja? Muchos de ustedes habrán experimentado esa agua roja. Si salen de vacaciones y vuelven a su casa, abren el grifo y sale como un agua café, eso es agua roja, en verdad, porque todo lo que se concentra ahí, todo lo que está, todo lo que, todo lo que se desprende del tanque, del tubo, se está mezclando con el agua y sale por el grifo. Entonces, los problemas ocurren cuando aguas con distintas características químicas se mezclan, especialmente cuando fuentes de agua desalinizada están presentes. Lo que hemos encontrado es que lo que caracteriza la estabilidad del agua es lo que llamamos el potencial de prestación del carbonato de calcio, el PPCC. Esto es una propiedad química del agua que tenemos que controlar para que esté a un nivel positivo y cuando se mezcla agua freática con agua desalinizada, incluso si ambas fuentes tienen un PPSC positivo, incluso puede surgir el fenómeno del agua roja. Aquí vemos el sistema de distribución hídrica del Israel. Aquí está Tejna. Esta es la única fuente de agua en Israel. Tiene como 4 millones de metros cúbicos. Esta es la fuente principal del Israel que viene de norte a sur. Fue un proyecto que se hizo a principios de los 60 y sigue funcionando. Y son plantas de desalinización que se construyen sobre la superficie y pues estamos construyendo cada año más. Pero el problema es que estamos inyectando agua desalinizada al sistema de distribución y todas se mezclan acá abajo. Entonces el agua viene aquí tradicionalmente, proviene del norte a sur de este reservorio de agua superficial. Pero el agua se está inyectando, agua desalinizada se está inyectando de abajo que puede surgir de, puede moverse de sur a norte que es revolucionario en términos de cómo se operan sistemas de distribución de agua. Aquí vemos el consumo de agua total en Israel que es 2 mil millones de metros cúbicos al año que incluye la industria, la agricultura y el agua de las ciudades. Ahora, este es el fenómeno del agua roja que les acabo de mencionar y el objetivo es solamente controlar este problema. Entonces hemos construido un modelo que tiene los siguientes objetivos. Variables de decisión y restricciones. Y se resolvió a través del modelo de optimización. Lo que quiero decir es que aunque no está resolviendo un modelo de optimización aunque sea simplemente una simulación, si quieres pensar en qué vas a hacer en términos de cuál es tu objetivo, qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo, cuáles son mis variables de decisión, por ejemplo, suministro confiable de agua a los consumidores. Entonces las variables de decisión son poner tubos nuevos y voy a operar mis válvulas. Esas son variables de decisión. ¿Cuáles son las restricciones? que tengo que tener distintas presiones y a distintos nodos. Tengo que tener niveles de agua mínima en los tanques. Entonces, si tenemos todas estas variables en cuenta, se puede ver que hay que priorizar y pensarlo de manera priorizada. Porque el objetivo es minimizar el costo del bombeo y del tratamiento del agua. Y obviamente estamos buscando un PPCC positivo. Las variables de decisión estarían así determinadas sobre cómo se va a operar hidráulicamente el sistema y hasta dónde vas a tratar el agua, qué tanto agua desalineada vas a inyectar y vas a tener que tener en cuenta el pH y el PPCC. Porque necesitas calidad del agua que no vaya a causar problemas de agua roja y también restricciones que estén conectadas a la hidráulica del sistema de presiones mínimas y niveles que vamos a ver en un momento. La metodología, bueno, sin entrar en detalle, la metodología está conectada a la segunda categoría de la que les hablé, la categoría de articular, de vincular, que significa vincular un modelo de simulación con optimización. Aquí los modelos son un poco más complejos, pero la de la misma, estamos simulando para hidráulica y simular para especies químicas. Este es el diagrama, estos son los distintos niveles, el Epanet, el modelo de simulación y el Optica, que también es un motor de optimización. Estos dos niveles se abran entre sí. Por ejemplo, el algoritmo genético Opti ya le está dando, está utilizando una medida para ver las unidades unidades de bombeo para saber qué unidades de tratamiento, este tipo de variables. Entonces, estos dos niveles están hablando entre sí, entonces el Epanet le está dando la solución a la Optica, Opti-GA, y el Opti-GA está dando nuevas variables de decisión. Este incluye también el StasSoft para poder tener el PPCC y el PH positivo, y si el sistema te arroja soluciones que no son viables, que no cumple con las restricciones, entonces les damos un castigo, o sea, un castigo, pero esto es muy eficiente en resolver problemas complejos en distribución y ya hay software disponible porque son sistemas muy robustos en términos de absorber soluciones, pero el precio tiene que ver con el esfuerzo de computación. Aquí hay dos pantallazos de lo que hemos desarrollado en términos de algoritmos genéticos, no es muy importante. lo que tenemos aquí, lo que vemos aquí es la pantalla principal, nunca me he sentido tan importante en mi vida, debo admitirlo, entonces esta es la pantalla principal con las restricciones de calidad de agua principales y este es el algoritmo genético, este es un ejemplo de una aplicación, aquí vemos un ejemplo pequeño, tenemos tres estaciones de bombeo y aquí tenemos seis nodos, esto no es un sistema de distribución de agua real, pero capta la idea de incorporar todos los elementos que he descrito. Tenemos tres fuentes con distintas calidades de agua, esto es una fuente de agua freática, esto es una fuente desalinizada y esto es una fuente de agua superficial de superficie, estos son detalles técnicos que tienen que ver con el manejo del sistema que no son tan importantes pero aquí se ve algo importante, lo que vemos aquí esta es la solución o el resultado del modelo, entonces por ejemplo aquí se puede ver el itinerario para las unidades de bombeo, que unidad de bombeo de estas tres va a funcionar a cada uno de los intervalos de las 24 horas del día, lo que vemos aquí esta es la distribución de la presión de la presión en este nodo y lo que vemos aquí esto es importante, esta es la manera en que el tanque se comporta, entonces vemos que el tanque comienza a las 12 de la noche a este nivel y vuelve casi al mismo nivel durante 24 horas, esto es una restricción porque empezamos a las 6 de la mañana empezamos a las 12 de la noche y volvemos al final del ciclo de 24 horas al mismo nivel aproximadamente al mismo nivel ahora lo que vemos aquí nuevamente es muy importante y vamos a ver el mensaje que les quiero dar hoy y es que que el consumo de electricidad cambia durante el día aquí la electricidad sube aquí está más baja pero en este intervalo vuelve a bajar miren como se comporta el tanque durante las horas de tarifa baja sube y se drena durante horas de tarifa baja y esto sale de la optimización y esto es muy importante porque esto tiene que ver con el juicio del ingeniero estamos resolviendo problemas con técnicas avanzadas pero al final del día esto es un problema de ingeniería entonces si la solución no tiene sentido tenemos que hacernos la pregunta de por qué nos está pasando esto lo que vemos aquí es el nivel inicial y el nivel final que puede operar dentro de una tolerancia del 10% esto es en términos de calidad del agua estos son los valores mínimos de PPC aquí vemos valores de potencial de PPC mínimos esto lo vamos a ver en un segundo en detalle porque es muy importante ahora como les decía estamos haciendo utilizando algoritmos genéticos sofisticados como pero al final del día estamos solucionando problemas de ingeniería entonces cómo saber si la solución es óptima la respuesta es que no podemos saber no sabemos si la solución es óptima o no desde el punto de vista matemático pero que si esta respuesta es importante en mi opinión no no es muy importante lo que nos importa a nosotros para resolver el problema es poder mejorar soluciones existentes si tienes un sistema de distribución de agua que está bombeando y hay un ejemplo digamos que hay un ejemplo en Israel que el agua bombea desde la costa a Jerusalén y tiene que subir 400, 500 metros en una distancia muy corta y la energía la electricidad es un tema muy importante entonces si puedes hacer optimización e incluso reducir el monto de energía que vas a consumir en 4 o 5% vas a ahorrar mucho mucho dinero si esa es la solución más óptima pues que importa estás ahorrando dinero así es que uno debería pensar cuando está resolviendo este tipo de problemas ahora ¿cómo sabemos cómo podemos saber si la solución es buena o no? hay distintos indicadores heurísticos que les he escrito aquí que les pueden dar una pista acerca de si lo que están haciendo tiene sentido o no o si lo que están haciendo es correcto o no el primero el primer indicador tiene que ver con las restricciones vinculantes un ejemplo si tienes el problema de minimizar el sistema de distribución de agua para minimizar minimizar los costos de construcción y tienes restricciones de las presiones en los nodos y por lo menos una de las condiciones de carga en uno de los nodos tienes que estar bien cerca a la presión mínima si no está cerca a la presión mínima pues está bien porque tienes una solución física una solución que va a funcionar pero si esa solución va a ser mínima probablemente no porque si tienes un tubo que es muy grande si vas a reducir el tubo un poquito vas a incrementar la pérdida de fricción y vas a obtener una reducción de la presión y de esta manera todo el costo del sistema se va a reducir entonces estar cerca a una restricción vinculante es importante lo otro es cómo se va a comportar la solución si por un lado vemos la función objetiva o si por el lado vemos las iteraciones o lo que se llaman las generaciones estas soluciones por lo general se mueven no de manera progresiva sino de manera como escalera escalonada entonces hay que ver cómo les está funcionando a ustedes el otro tema es convergir a las mismas soluciones locales en distintas o múltiples simulaciones puedes correr la simulación una y otra vez para ver si siempre vas a llegar a la misma solución o a una solución que es la solución más próxima eso les puede dar la confianza de que lo que están haciendo es lo correcto el tercero es la proximidad a las restricciones de frontera las restricciones vinculantes de frontera y el cuarto punto que es el más importante es el el sentido común de ingeniería el juicio del ingeniero la optimización pues nosotros la estamos viendo como una serie no lo estamos viendo todo el tiempo solo estamos viendo un problema entonces pero si haces un modelo de optimización y todo se resuelve al mismo tiempo el modelo de optimización te puede llevar a soluciones que no como has pensado antes pero por el otro lado puede haber un error en el modelo y por eso es que el juicio del ingeniero es muy importante cuando estemos determinando la solución final entonces la conclusión para este ejemplo es que estábamos viendo problemas de calidad del agua cuando se inyecta agua que está conectada a fuentes de agua con distintas estabilidades del agua y tratando de solucionar el modelo incorporando todo la hidráulica y la calidad de la agua y la calidad del agua en un marco este es un caso ahora vamos a ver el segundo caso que tiene que ver con otro sistema de distribución de agua y este ejemplo o este modelo está abierto a cualquier persona que lo quiera usar para lograr un buen balance entre la calidad del agua y el costo del sistema este fue el ejemplo número uno el ejemplo número dos tiene que ver con la confiabilidad de los sistemas de distribución de agua este es el título de esta charla pero el tema principal tiene que ver con la confiabilidad que es un problema muy complejo aún hoy día y es complejo incluso desde el principio cómo se define la confiabilidad qué métricas vas a tomar en consideración si tienes una medida de confiabilidad cómo vas a construir un modelo que vaya a satisfacer esas medidas de confiabilidad que estás teniendo en consideración por ejemplo si la confiabilidad del sistema de distribución de agua es que hay que garantizar que que nunca el consumidor va a tener más de dos horas de escasez al año con una probabilidad de que sea más alta que el 0.98 eso es como el punto de retorno de virología si alguno de ustedes está familiarizado con ello entonces ya sabemos cuál es la medida de confiabilidad o estamos contentos con ella entonces ahora cómo la vamos a implementar eso es un problema esta es la referencia que tengo para esta publicación publicada en el Water Research y si quieren ver los detalles están ahí en mi presentación aquí hay un poco de antecedentes la literatura la metodología el ejemplo de la aplicación y la conclusión esta va a ser la estructura de este pedazo de la charla entonces como dije la confiabilidad es una medida probabilística del desempeño del sistema y la gente va a decir bueno el sistema es muy confiable pero si hablamos con ellos en detalle dirán bueno qué significa confiabilidad siempre va a ser un problema definirlo y el problema como está escrito ahí es poder transformar esa definición general o esas medidas de confiabilidad en herramientas computacionales que te ayude a resolver problemas y mantener la medida de confiabilidad en términos en términos de la literatura que pueden consultar hay dos tipos de modelo que han ido evolucionando conexionados o relativos a la confiabilidad uno son modelos de confiabilidad como dije al principio uno no puede optimizar si no puedes hacer simulación entonces los modelos de evaluación de confiabilidad son modelos que están tratando de simular el sistema en términos de confiabilidad en términos generales si quieren saber si el sistema es confiable o no tienes que tener muchas simulaciones aleatorias para ver cómo el sistema se va a comportar en distintos escenarios en práctica lo que las personas están haciendo es que están viendo distintos escenarios escenarios críticos y viendo los más críticos a ver si la capacidad residual o lo que va a quedar en el sistema después de una falla esto va va a poder satisfacer la demanda del consumidor entonces estos son los modelos de evaluación de confiabilidad y el segundo tema es cómo incorporar estos modelos en el diseño óptimo de sistemas de distribución de agua entonces en términos de evaluación de la confiabilidad o modelos de evaluación de la confiabilidad estas son más referencias si quieren estudiarlas en detalle son métodos analíticos que tienen que ver con la probabilidad de que los dos nodos estén conectados porque en un sistema de distribución de agua el hecho de que los nodos estén conectados es solo una condición básica no necesaria porque aunque haya la conexión puede que no tengas las herramientas para suministrar agua las herramientas hidráulicas cuando el reservorio todavía no esté al nivel adecuado o la bomba no tiene suficiente capacidad es solo una condición necesaria en la ingeniería eléctrica o en la ciencia computacional puede ser una condición necesaria y suficiente pero en un sistema de agua no lo es entonces son métodos analíticos y topológicos otro método son la inclusión de los modelos de confiabilidad en el diseño óptimo y la operación de sistemas de distribución de agua aquí vemos el Codset Method en Sue et al 1987 que ve distintos escenarios de falla y ver la probabilidad de que ocurran incorporarlos en los modelos hay otros modelos que están aquí en la lista hay por ejemplo estos son el multi-object for trading of reality ability de Saldarriaga de tal 2010 que tiene que ver con confiabilidad de los sistemas de redes de distribución utilizando agua el concepto del poder disipado la literatura está llena de modelos de confiabilidad ahora que se hace en práctica en términos de confiabilidad hoy en día la confiabilidad se sigue garantizando tomando tubos que son más grandes que el diámetro mínimo y permitir que haya almacenamiento de los tanques que el almacenamiento de los tanques no baje de un nivel específico tener capacidad extra de almacenamiento tener conexiones extras pero no hay una inclusión a propósito de modelos de confiabilidad lo que estamos haciendo aquí es incluir lo que se llaman las redundancias topológicas con la capacidad residual la idea fue muy sencilla y la idea fue la siguiente si estás mirando cualquier sistema si estás mirando cualquier sistema de distribución de agua y le estás imponiendo a este sistema una carga que es una carga la carga es la demanda entonces puedes ver la demanda hoy en presente puedes ver las demandas a futuro y estás imponiendo estas cargas en el sistema y estás diseñando el sistema y recibe determinas los diámetros las bombas el poder máximo de las bombas el volumen de capacidad de almacenamiento todo pero si estás incrementando las cargas vas a recibir la misma carga del sistema pero todo va a incrementar el diámetro de los tubos la capacidad de las bombas entonces si algo te falla vas a tener una capacidad residual que necesitas el problema es que condiciones de carga vas a seleccionar la idea aquí es tener dos niveles uno es imponer cargas virtuales sobre el sistema no cargas existentes y la otra etapa es resolver el sistema para el costo mínimo entonces estos dos niveles van a jugar entre sí y esto es lo que se llama la descomposición porque estamos descomponiendo el sistema o el problema en dos problemas uno con fiabilidad y otro diseño voy rápido por encima de esto la mayoría de esto ya lo dije entonces estamos viendo las cargas virtuales que por un lado nos van a ver nos van a proyectar el sistema con costo mínimo y también nos van a dar un sistema con capacidad residual adecuada aquí hay un poco de componentes técnicos esta es la ecuación para la de composición el primero que empezó a esto se llama Alperovich y Shamir recordarán la figura que les mostré antes la red en bucle fueron los primeros que utilizaron los sistemas de motivación para la descomposición de los sistemas de agua esto también es técnico esto también es técnico que no es muy importante si quieren verlo después en la diapositiva están muy bienvenidos aquí el problema que estamos resolviendo es un problema de minimizar el costo y tenemos otro problema externo que es el problema de las condiciones de las cargas esta es la matemática detrás de las fórmulas que no es tan importante ahora como lo resolvimos lo resolvimos utilizando optimización de colonia de hormigas la optimización de colonia de hormigas va por la misma línea de los algoritmos genéticos porque los algoritmos genéticos están tratando de imitar la manera en que la naturaleza se comporta la manera en que el principio de evolución se comporta y como ustedes saben la evolución dice que las especies más fuertes sobreviven entonces ese algoritmo genético está tratando de seguir esta línea la colonia de hormigas está tratando de seguir la idea de hormigas hormigas que van de un nodo a otro las hormigas son completamente ciegas pero cuando van por un nodo están siguiendo su sentido del olfato entonces hubo un italiano llamado Durigo que estudió esto en el 92 entonces este es un modelo de optimización diferente aquí está el modelo de evaluación de confiabilidad esto me lo va a saltar esta es la función objetiva de superficie que no es lisa para nada aquí hemos resuelto dos problemas a través del método de la colonia de hormigas esta es la descripción esquemática de cómo funcionan las colonias de hormigas vamos a ver el ejemplo de la aplicación este ejemplo nos muestra la esencia de la idea es un ejemplo de aplicación muy sencillo pero bastante generoso aquí hay tres fuentes tenemos estación de bombeo aquí y la idea es que queremos diseñar un sistema no sólo para no sólo para capacidad residual sino para calidad de agua incrementando las cargas estas son demanda base presiones mínimas nada muy importante la electricidad la tarifa de electricidad cambia durante el día entonces este es otro problema que está conectado no sólo con el diseño de una condición de carga sino un diseño de condiciones de carga que cambien con el tiempo estos son costos relacionados a los diámetros de los tubos este es el programa que hemos construido para resolver nuestros problemas internos y los problemas externos así es que están conectados y voy a mover adelante hacia los resultados este es el mensaje principal que les quiero dejar acá lo que vemos en negro son los diámetros que se van a seleccionar y estos son el poder máximo de las bombas estos son los diámetros este es el poder máximo perdón este es el volumen máximo del tanque se corrige este es el capacidad máxima de esta estación de bombeo y de esta otra todo lo que ven en negro lo que vemos en rojo es la expansión del sistema es como si uno está soplando algo y se está engordando que tanto vas a engordar ese sistema depende de las cargas pero como no conoce las cargas hay un esquema iterativo que hay que aplicar lo que vemos en rojo son el sistema con las dimensiones más grandes no en todas partes por ejemplo aquí vemos que este es un diámetro que es 254 milímetros que salió en 152 pero por lo general vemos que todo se incrementó este es el volumen con consideraciones de confiabilidad y este es el nuevo poder máximo con capacidad de confiabilidad estas son las cargas virtuales por ejemplo aquí la carga virtual aquí debería ser 1.116 más alto que las cargas normales esta es la manera en que se mueve progresivamente la solución como dije está escalonada aquí las escalones no están tan pronunciados pero ven que va bajando continuamente estos son los análisis de sensibilidad que se tienen que incorporar en el algoritmo esto no es muy importante esta es una imagen que sí es importante esta es la función superficial como la hemos visto antes pero con dos flujos aquí en QC y QD y vemos aquí nuevamente que no es muy liso las conclusiones son simplemente que lo que estamos proponiendo es una nueva dirección tratando de incorporar la confiabilidad al cambiar las cargas sobre el sistema y buscar las cargas óptimas que se tienen que poner sobre el sistema para obtener no sólo un sistema con costos mínimos sino también con confiabilidad adecuada ahora el último ejemplo este es más complejo que los otros y se llama tiene que ver con introducir la incertidumbre en sistemas de distribución de agua como dije antes todo lo que estamos viendo es determinístico pero en la naturaleza todo es estocástico entonces cómo incorporar las características estocásticas en sistemas de distribución de agua en el diseño de sistemas de distribución de agua esta es una idea para hacerlo es una manera nueva de lo que sea con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora hasta ahora los modelos utilizan la simulación Monte Carlo con mucho esfuerzo computacional aquí vamos a utilizar otra cosa que proviene de una idea llamada programación lineal esta es la publicación que da los detalles de este ejemplo hay una publicación aún más avanzada publicada en Water Resources Research esto lo vamos a ver en un momento entonces podrán ver todos los detalles técnicos aquí un poco acerca de la introducción la metodología vamos a utilizar lo que se llama la contraparte robusta para incluir la incertidumbre en los sistemas distribución de agua vamos a ver un ejemplo de aplicación y las conclusiones ahora aquí lo que tratamos de hacer es incluir la incertidumbre en el diseño de sistemas de distribución de agua y lo tratamos de hacer de manera distinta a todos los esfuerzos que se han hecho hasta hoy lo que estamos haciendo es formular la contraparte robusta y así se formula la serie de incertidumbre y estamos solucionando el problema generado me estoy moviendo hacia adelante rápidamente porque es bastante técnico ahora aquí hay algo que es importante si miramos estos dos ejes digamos que este es la desviación del promedio en el parámetro 2 la media aquí está la demanda número 1 aquí está la demanda número 2 este es el valor nominal el valor promedio entonces si estás diseñando para el modelo promedio esta es una manera la otra manera es que puedes ver el escenario peor el peor escenario el peor escenario es que todo está en los extremos entonces no es el promedio sino la carga más alta que puede soportar el sistema y esto está bien pero si lo vas a hacer puede que recibas una solución demasiado conservadora que te va a costar caro entonces puedes hacer esto pero también puedes aplicar la política robusta para poder en este círculo aquí está la solución promedio este es el peor escenario pero puedes residir aquí en cualquier punto entonces por ejemplo puedes escoger una demanda que es un poquito más alta en este eje o un poquito más alta en este eje y puedes residir aquí o aquí o aquí en donde quieras entonces la política robusta no mira a las simulaciones del peor caso pero vamos a ver en un momento que si queremos incluir el peor caso posible también lo podemos incorporar esto es simplemente una figura tridimensional de lo que les acabo de mostrar esto es la matemática de la contraparte robusta no es muy importante en esta etapa los sistemas distribuidos de agua tenemos estas dos leyes básicas para la continuidad de la masa y otra para la continuidad de la energía esto es matemática conectada a la manera que estamos incluyendo la contraparte robusta vamos a llegar a la conclusión en un momento esto es lo que si estamos incorporando el modelo y resulta después de toda esta matemática compleja lo único que tenemos que hacer es añadir un componente a las demandas utilizando theta que es definida por el usuario como lo vamos a ver ahora y también la matriz del coeficiente que se llama delta i que está incorporando una serie de incertidumbre y no voy a entrar en detalle porque es demasiado técnico entonces como se computa el delta i esto es un poco de información así que cómo calcular delta i esto puede ir rápido porque lo pueden encontrar en la publicación o en el libro de venta letal entonces voy a ir rápido y voy a llegar al ejemplo de la aplicación porque esto les va a demostrar que puede ser esta metodología por ustedes que esto es bastante bonito van a ver aquí por ejemplo tienes una fuente de cabeza constante y aquí tienes cuatro consumidores o cuatro demandas demanda uno de dos de tres de cuatro estas son 3.5 pies cúbicos por segundo y estos son dos pies cúbicos por segundo y digamos que estas demandas no son ciertas no son determinísticas pueden estar entre un valor mínimo y máximo estos son datos del ejemplo que no es muy importante hay una restricción de presión mínima de 30 en todos los nodos y aquí está el punto principal en este eje podemos ver D4 en uno de los la demanda en uno de los nodos en CFS y este es de pies cúbicos por segundo y esta es demanda 13 en pies cúbicos por segundo este es el valor nominal el valor promedio que es 3.5 y 2.5 ahora en realidad tú puedes tener cualquier número en una caja se puede ir hacia el mínimo o hacia el máximo cualquier número aquí en esta caja se puede realizar cuando el sistema empiece a funcionar entonces puedes decir bueno tengo un plan maestro para un sistema y voy a anticipar que en este barrio este barrio va a ser muy grande en 10 años y vamos a anticipar que la demanda va a incrementar en un 20% y estás diseñando para ese incremento de la demanda pero digamos que no incrementa por 20 sino 50% por distintas razones calidad de vida más gente viene lo que sea entonces si estás diseñando acá utilizando la metodología tradicional lo que vas a recibir estás recibiendo lo siguiente como dije antes podemos diseñar el sistema utilizando esto lo vamos a ver ahora más adelante ahora si estamos mirando aquí a los valores promedios de T3 y de T4 y este es el punto nominal pues cualquier otro punto aquí se puede realizar en el sistema de distribución real entonces puedes tener demandas aquí o aquí entonces pueden haber escenarios distintos a los que tuviste en cuenta cuando diseñaste entonces que nos diste esta imagen nos dice que si estás diseñando un sistema con estos niveles entonces todas estas demandas si estas demandas se realizan el sistema no va a ser viable no vas a poder suministrarle a los consumidores la presión adecuada que a ellos se les prometió estos van a ser viables pero estos no van a ser viables ahora si estás utilizando un valor que se llama el TETA que te está dando una serie de incertidumbre y puedes tener una serie de incertidumbre bastante grande si tomas este valor TETA e incorporas todas estas demandas el costo incrementa a 241k recuerden que el costo antes era 184 entonces pasando de 184 a 241 pero todas las demandas son viables ahora entonces puedes seleccionar cualquier demanda en el sistema y el sistema todavía va a ser viable la belleza de esta metodología es que no tienes que hacer simulaciones estocásticas esto es solo un modelo determinístico y cuando resuelves ese modelo estás haciendo simulaciones estocásticas para ver si el modelo funciona o no pero no están no requiere este esfuerzo de computación intenso de hacer simulaciones montecarlo y seleccionar variables de decisión entonces esto es lo bonito ahora les voy a contar cuáles son las limitaciones pero puedes escoger distintas series de incertidumbre que tienen que ver con el valor de teta por ejemplo si escoges que teta es punto 9 obtienes esta figura esta es otra gráfica que es muy importante lo que vemos aquí en azul es el costo entonces si quieres un diseño muy conservador tomando en consideración el escenario el peor escenario vas a pagar 240 si quieres tener el valor dominal vas a estar en el valor más bajo y esto es llegar a un punto medio entre teta que es la medida de la incertidumbre y el costo del sistema lo que vemos en verde es la confiabilidad del sistema aquí la confiabilidad del sistema tiene distinto significado significa que la cantidad de soluciones que son viables por ejemplo si estás tomando la solución la solución del costo más bajo la solución nominal solo el 60% de la demanda va a ser viable en esa caja puedes escoger 40% de esas demandas y si esas se implementan en el sistema el sistema no va a ser viable no vas a poder suministrarle al consumidor las presiones mínimas ahora si estás incrementando el teta vemos que el verde sube también con el teta y aquí llegamos pues al costo más alto del sistema pero con la confiabilidad más alta eso significa que cualquier demanda que se le imponga al sistema va a ser viable pero va a ser la más alta en términos de costo entonces ese es el mensaje principal de esta metodología este es un diseño determinístico este es el diseño para el peor caso y aquí hemos hecho algo que tiene con las correlaciones entre las distintas demandas esto me lo voy a saltar este es otro punto de equilibrio entre confiabilidad y costo esto también lo hicimos para el sistema de Hanoi mostrando los puntos de equilibrio las conclusiones es que la contraparte robusta pues la idea es muy bonita si las restricciones son lineares si no son lineares se vuelve un problema entonces aquí hicimos algo que es continuar con esta idea y tratar de alinear la ecuación de pérdida de fricción en la cabeza como dije esto fue hecho en base de la publicación que pueden encontrar en mi página web o se las puedo mandar por correo entonces esto son investigaciones futuras pero esto dice investigaciones futuras pero ya se realizaron ahora llegamos a la última diapositiva que son los retos en términos de retos si estamos volviendo a la primer diagrama con el que empezamos pues todo queda concentrado en esta diapositiva ahora la gente ha hecho mucho en términos del tamaño de los sistemas y en cuanto a los esquemas y la conectividad esto está muy saturado así estamos haciendo sistemas ramificados gravitacionales bombeo almacenamiento haciendo un punto de equilibrio entre distintos esquemas entre distintos costos y distintas confiabilidades pues esta literatura está saturada también los modelos de operación también están saturados viendo el itinerario de las unidades de bombeo pues últimamente también ha sido bastante está bastante saturado pero que no está saturado o que se puede hacer hoy día que es un campo nuevo que no se ha estudiado mucho en sistemas de distribución de agua y es incorporar incertidumbre o las características estoicas como la contraparte robusta por ejemplo que toma la incertidumbre y la incorpora en modelos de distribución de agua pero lo hace de manera un poco distinta a lo que se ha hecho hasta hoy como por ejemplo hacer muchas simulaciones estocásticas etc otra cosa que puedo decir es que si volvemos a los 60 cuando los empezó a evolucionar el diseño de sistemas de distribución de agua la gente empezó a pensar cómo empotrar cómo empezar a hacer trucos para incluir las restricciones y estaban pensando mucho pero en 1994 el primer modelo de algoritmo genético salió y esto fue una publicación de algo simpson et al y todos los que hacían sistemas de distribución de agua estaban fascinados porque de repente el problema ya no era de gran importancia porque había una herramienta que puede solucionar todo o sea puedes vincular la simulación y los algoritmos genéticos y así puedes solucionar todo entonces en vez de concentrarte en hacer una metodología personalizada hay un algoritmo genético hay un vehículo y puedes utilizar ese vehículo y llegar a una solución hasta cierta medida es muy bueno porque puedes solucionar problemas reales etcétera pero por el otro lado estás reduciendo la la estás reduciendo la presión de cómo pensar las propiedades del sistema y eso no es bueno porque uno sí puede ver mantenimiento puede ver fugas utilizando los dos niveles entonces esto fue en 1994 y creo que hoy en día si quieres publicar un resultado de investigación pues hoy en día es mucho más difícil que hace 10 años porque es mucho más saturado entonces cuál es el punto estás haciendo otra vez simulación y algoritmos genéticos eso no es innovador eso es algo que la gente no no está muy interesada entonces pero incorporarla lo estocástico o la incertidumbre en los modelos es una manera de investigar algo relevante y otra manera otro campo que no está explorado para nada es tomando en considerar temas de calidad de agua y el flujo no estable si tienes el flujo no estable el flujo que se puede devolver hacia el sistema puede haber un flujo inverso como tener dispositivos y tamaños óptimos a lo largo del sistema de distribución ese no es solo un objetivo no es solo el costo de los dispositivos de control y búsqueda también es el punto de balance entre los daños que pueden ocurrir debido a inversión del flujo o temas de calidad de agua temas de calidad de agua que tienen que ver con entonces el mensaje aquí si quieres hacer algo que esté conectado a los sistemas de distribución de agua y quieres decir bueno yo quiero empezar quiero modificar quiero mañana empezar con algo entonces si quieren empezar con algo nuevo yo les sugiero que tomando alguno de estos cualquier combinación calidad falta de estabilidad o incorporar la incertidumbre en una manera inteligente estos si serían retos verdaderos para el día de hoy eso es lo principal y pues está bien bueno muchas gracias y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta gracias aplausos aplausos